Un rubro realmente que ha visto el renacer, por así decirlo, con la vuelta a la presencialidad. ¿Cómo lo vivís vos económicamente y como comerciante? Mirá, yo la verdad que estoy contento porque, bueno, volvimos a nacer un poquito, era lo que nos hacía falta después de un año y medio difícil como comerciante y, bueno, tratando de poner todo y, bueno, tratando de ayudar un poco a la gente también. Mientras la pandemia se va alejando de a poquito, nos vamos cuidando, vamos ganando terreno frente al coronavirus, hay otro problema que es el problema económico, ¿no? Los aumentos, ¿cómo influyen en la mercadería tuya? Aumentos permanentes, sea del rubro que sea, sea comestible, sea bebida, sea útiles escolares, sea juguetes, aumenta todo permanentemente. Cuando vas a buscar mercadería nueva, ya ahí te espera un aumento seguro. ¿Eso lo absorbés? ¿Tenés que manejarlo? Y hay momentos en que los vas absorbiendo y hay momentos en que los tenés que trasladar. ¿En dónde más se nota? ¿En qué productos se nota el aumento recurrente? Mirá, en los últimos 15 días, mucho, mucho en lo que es comestible. Todo lo que es golosinas aumentó muchísimo. Lo que es librería está un poquito, no digo estancado, pero de principio de año se movieron, pero muy poco. ¿Hay faltantes, digo, esta crisis hace que haya productos que son difíciles de conseguir? Sí, en todos los rubros. ¿Por ejemplo? Librería, lo que vos pedís, no sé, por decir algo, pedís 20 artículos al mayorista, te mandan 5. ¿Qué quiere decir? ¿Que se están estoqueando, que no lo quieren largar? No, que no están produciendo, no producen. Y hay muchas cosas importadas que no hay, porque la mayoría de las cosas que tienen que ver con la tinta es todo importado. Y no hay, no hay realmente. ¿Cómo influye eso en la compra? Porque antes venían, te llevaban de todo, ahora eligen, van a segundas marcas. Y un poco y un poco, porque la segunda marca tampoco o vas mucho a la calidad hacia abajo, o si no el precio está más o menos equiparado. Es así, las empresas grandes tienen su segunda marca, entonces el precio también lo manejan ellos. ¿Se ven compras comunitarias y se juntan entre varias personas para poder comprar o no? Lo que pasa es que eso por ahí lo hacen más en locales como cuando van a 11 a comprar, acá no es tan así, acá realmente no es así. Día a día, digo, eso se nota porque evidentemente vos lo ves, ¿no? O sea, te llevan una hoja de esto o algo. Yo por suerte este año trabajé bien, arrancamos muy bien el tema escolar y no tuve, no tuve ese, digamos, el menudeo en la compra. Por suerte, no, no fue así. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y adelante. Bueno, muchas gracias, gracias por estar siempre. Gracias.